TESTOSTERONA Hormona esteroidea, esteroidea significa que deriva del colesterol, liberada en el hombre, en el testículo, en la mujer, en los ovarios y en la cápsula suprarrenal. Es una hormona anabólica y androgénica, pero no tan anabólica, os vuelvo a recordar, como la insulina. ¿Qué favorece la regeneración y la construcción muscular? Normalmente el hombre libera entre 50 y 70 miligramos por semana. La concentración en sangre, para que lo sepáis, debe ser en su máxima plenitud entre 600 y 800 nanogramos por decilitro, aunque en una analítica la única forma de medir parámetros hormonales muchas veces es con orina de 24 horas, para saber realmente lo que ha ocurrido en 24 horas. Porque un pico a las 8 de la mañana puede depender de cómo has dormido, de la cantidad de hidrato de carbono que has tomado el día de antes, si llevas una semana con estrés, puede depender del tipo de entrenamiento que has llevado, pero bueno, en rangos generales debe estar entre 600 y 800. Con el paso de los años, sobre todo a partir de los 35 años, ya se produce una merma, un descenso paulatino en las concentraciones plasmáticas. Y cuando se produce un descenso por debajo de 300, sobre todo ya con la edad, puede ser valorable una reposición androgénica. Igual que en las mujeres está adaptado, y tras un estudio ginecológico, que después de la menopausia, o si se tiene una menopausia precoz para evitar problemas sobre todo con la densidad ósea, se puede plantear realizar una reposición de estrógenos en los hombres, a partir de los 45-50 años también se puede plantear. Y es, perdón, doctor, ¿y esta manera que se haya deformado con la misma? Si se llega a un poco, depende de los casos, o sea, por ejemplo, una persona con un hipogonadismo, o como un síndrome de Klineferter, o una infección, un tumor, un cáncer, cualquier fisiopatología que haya ocurrido a nivel testicular, evidentemente tiene que ser crónica. A partir de los 50-55 años va a ser crónica porque si ya está constatado que no liberas. Pero un paciente que por una circunstancia especial haya tomado finasteride alta dosis, haya tomado corticoides que la hayan inhibido, haya tenido una infección testicular aguda, haya tomado esteroides, haya tomado cualquier sustancia, nunca debería ser su primera opción una terapia de reposición constante, nunca. ¿Se lo agravaría? Se lo agravaría, se lo agravaría. Por eso siempre depende del contexto y del buen uso clínico del terapeuta. La reposición solo debe ser el último término cuando ya está claro que no va a haber una mejoría. ¿Y con la reposición de forma crónica los efectos colaterales de intoxicación hepática y renal? No existen si es de testosterona. Claro, si es de testosterona transdérmica de forma liposomada con DMSO, o sea, esa es la fórmula que la hacen pocos laboratorios, el DMSO es un tipo de principio activo que permite que absorba el gel, porque si no lo absorben a los 3 meses, las personas que empiezan con gels y parches, olvídate, ya se genera una resistencia y no entra, la tienen que llevar DMSO, que hay muchos laboratorios que lo hacen, o cuando es un inyectable de natato o de cipionato, solo de testosterona, no hablamos de otras sustancias androgénicas, ¿vale? Pero la testosterona como tal, ¿vale? Como principio activo no tiene paso hepático. Puede tenerlo si es oral, ¿vale? Si es el undecanoato de testosterona, sí que tiene paso hepático, ¿vale? O orales 17 alfa alquilatados, que tienen doble paso hepático, actúan sobre el citocromo 450 y entonces disparan las transaminasas, ¿vale? O determinados inyectables que no sean testosterona, como la trombolona, ¿vale? Pues bueno, metenolona, ¿vale? Pero no estamos hablando de eso, no estamos hablando de la hormona madre. Igual que una mujer con menopausia necesita estrógenos durante 3 semanas y durante 7 días necesita progesterona para simular cuando se quiere realizar esa terapia. En un hombre con un hipogonadismo establecido se le puede pautar una dosis baja que simule esos 70-100 miligramos de testosterona semanal, ¿vale? En forma de un gel bien pautado, como te he dicho, el hiposomado y con DMCO, o bien inyectable, y eso no tiene ni paso hepático ni paso renal. Tiene otros efectos secundarios que hay que controlar, como es la aromatización o como es la reducción por la 5-alfa reductasa, ¿vale? Y eso hay que controlarlo, porque si no se te puede descompensar el estradiol, te puede aumentar, puede aumentar la de hidrotestosterona muchísimo, incluso subirte la prolactina, pero no es porque sea por un paso hepático. ¿Vale? Este sería el eje de cómo funciona la liberación de testosterona. El hipotálamo, acordaos, le dice a la hipófisis que libere dos tipos de hormonas. La LH le dice al testículo que libere testosterona. Y la testosterona, el 97% se encuentra ligada. Esto es lo que antes os decía, ¿vale? Que si una persona tiene resistencia a la insulina, se queda toda ligada y no queda libre. Y a lo mejor el testículo está funcionando bien. Pero si tiene resistencia a la insulina, ¿vale? No es cuestión de subirle más la testosterona, es cuestión de hacer que esa testosterona funcione. Tiene que bajar peso, tiene que bajar la grasa, tiene que bajar el estrógeno, que el estrógeno hace que la SHBG, que es la molécula que lleva ligada en sangre a la testosterona, la suelte, por fin. Entonces, ¿vale? Como la insulina, la hiperinsulinemia, subía porque hacía aromatizar la testosterona al estradiol, ¿vale? Ese estradiol hace que la testosterona se quede fijada y no use. Entonces, a lo mejor miramos en analítica y la testosterona está en 800. ¿Y cómo es posible que este hombre tenga impotencia? Porque luego a lo mejor, mire, es la testosterona libre y prácticamente no hay nada. Y le miras y pesa 128 kilos, ¿vale? Entonces, no le des Viagra y no le enganches, ¿vale? Entonces, intenta primero ver el contexto y hacer que baje la cantidad de grasa, sensibilizarle la insulina, que de esa forma tenga menos aromatasa en su cuerpo y entonces, al tener menos estradiol, empiece a soltar la testosterona para que la use. O que no te venga alguien con 120 kilos y con todos estos problemas al gimnasio y le digas, haz solo pesas, venga, primero vamos a construir. Pues entonces, la testosterona encima que fabrique, le va aromatizar aún más y aún le va a subir más el estradiol y te acaba con una ginecomastia, sin tomar nada. Pero si se le empieza a inflamar el pecho, como los niños adolescentes, cuando liberan testosterona y están gorditos y se les produce una ginecomastia con 15 anitos, ¿vale? La LH es la que le dice al testículo que libere testosterona y la FSH es la que le dice a las células de Sertoli del testículo que libere espermatozoides. Y el cortisol y la prolactina también, aunque no está en esta diapositiva, inhiben al testículo. Entonces, cada vez que una persona tiene un exceso prolongado de cortisol o de prolactina, generalmente por sobreestrés físico o emocional, puede producir una inhibición que le conduzca a un hipogonadismo. Bueno, la repercusión evidentemente de la testosterona puede ser a nivel de piel, a nivel de hígado, órganos sexuales masculinos, líbido, potencia sexual, formación de espermatozoides, fertilidad, cerebro, líbido, humor, capacidad de gestionar las emociones, calidad del sueño, crecimiento y fabricación de proteínas musculares, rendimiento, huesos, al igual que los estrógenos son fundamentales para la fijación del calcio en las mujeres. Necesitamos también testosterona para fijar minerales. La testosterona permite fabricar glóbulos rojos y plaquetas para funcionar en el día a día. Por eso, si baja mucho la testosterona puede haber anemia y también el ejercicio físico cuesta hacerlo porque nos falta oxígeno. La liberación de testosterona requiere cantidades plasmáticas adecuadas de colesterol. De ahí la importancia, hoy no hablamos de nutrición, pero sí os dejo estos esbozos, ¿vale? A lo largo de toda la mañana os he ido hablando de la importancia de las grasas para la regeneración de las membranas celulares, ¿vale? Pero también para la formación de las hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas son las hormonas cuya base es el colesterol, ¿vale? Como es el cortisol, como es el estrógeno, la progesterona o como es la testosterona. ¿Vale? Entonces, la testosterona requiere de colesterol. De ahí las yemas de los huevos, las grasas insaturadas, ¿vale? Semillas, pescado azul, aguacate... Requerimos los hombres, grasa para formar, para tener ese colesterol y poder utilizarlo como materia prima y obtener la síntesis de testosterona. El estrés, la elevación de cortisol, de prolactina o de estradiol, inhiben la liberación y formación de testosterona. Por eso, vuelvo a repetirlo, lo hago mucho en mis vídeos, en mis seminarios. Ojito con cualquier persona que entre en un gimnasio con un porcentaje de grasa alto y que empiece a hacer pesas, porque puede aromatizar inmediatamente e inhibir su propia producción de testosterona, empezar a bajarle, aumentar de líquido, bajarle la líbido, es decir, ¿cómo es posible? Si me dijeron que haciendo pesas me subía la testosterona. Así te aumenta, pero aromatizas porque tienes mucha grasa y en la grasa está la aromatasa, que hace que se te dispare el estrógeno. Una vez en sangre, la testosterona liberada por parte del testículo, puede sufrir aromatización, que es el proceso por el cual la testosterona, a partir de la enzima aromatasa encontrada en los adipocitos, se transforma en estradiol. Si esto ocurre, el hombre incluso, aunque sus concentraciones de testosterona sean adecuadas, puede impedir la correcta función anabólica y androgénica, incluso hasta llegar a producir características feminizantes, ginecomastia, hiperplasia de próstata de la que antes hemos hablado, retención hídrica, ansiedad, descenso de líbido, pérdida de espermatojonesis o calidad de fertilidad. Entonces, ojito, con los procesos de aromatización. El alcohol produce una predisposición a aromatización muy alta, por dos causas. Primero, activa la aromatasa, el alcohol, por eso incluso muchos alcohólicos acaban con ginecomastia. Muchísimos alcohólicos tienen ginecomastia, pero aparte el alcohol, como hace que el hígado esté trabajando mucho detoxificando el alcohol, no queda tiempo para depurar el exceso de estrógenos. Por eso hay muchas terapias, incluso en cáncer de mama, que van dirigidas a que el hígado esté muy limpio y tenga capacidad para detoxificar el exceso de estrógenos que está estimulando al crecimiento de la glándula mamaria y la producción de cáncer de mama. O yo tengo muchas chicas, por ejemplo, con fibradenomas o miomas que se están produciendo por un exceso de estrógenos y en cuanto empiezas a hacer que su hígado trabaje mejor, se le reducen. O cuando llega la época de ovulación, no se les producen los fibradenomas tan dolorosos que se les pueden producir. Entonces, para la aromatización o el exceso de estrógenos, es muy importante cuidar y mimar al hígado. Otro paso que tiene en plasma la testosterona es la reducción. Por parte de la 5-alfa reductasas, otra enzima que transforma la testosterona en dehidrotestosterona. Ese es el paso por el cual la testosterona se convierte en DHT, dehidrotestosterona, que es la fracción de la testosterona más vinculada a las características masculinizantes, androgénicas puras, ya no tan anabólicas, pero sí androgénicas. El crecimiento del vello, de la barba, la voz masculina, la musculatura, la caída del cabello, el acné, los cambios de pH, la sudoración más fuerte, la agresividad, la forma de gestionar tan diferente las emociones en relación a la mujer. Es la que hace que se caiga el cabello, que salga el acné y es donde actúa el tan famoso finasteride. El finasteride lo que hace, el Propecia, lo que hace es bloquear la reducción. Entonces, esa testosterona ya no se transforma en DHT, en dehidrotestosterona. Entonces, de esa forma, el folículo no queda expuesto a la dehidrotestosterona, que la dehidrotestosterona lo que hace en el folículo piloso es activar la glándula sebácea para que libere sebo. Entonces, el folículo sebáceo se queda muy expuesto al sebo, no llega al oxígeno y el folículo piloso va cayendo y se va debilitando. Así actúa la dehidrotestosterona. Y así actúa la dehidrotestosterona a mujeres con ovario poliquístico, cuya testosterona también se les reduce, su testosterona se reduce y se transforma en dehidrotestosterona y por eso se les puede caer y tienen muchísimas mujeres alopecia androgénica, muchísimas mujeres con ovario poliquístico. El finasteride actúa de esa forma, bloqueando la reducción para que no haya tanta dehidrotestosterona. Pero, ¿qué ocurre si se toma finasteride? Esa persona incluso está entrenando. La testosterona sube porque no se está transformando en dehidrotestosterona. Y si no cuida el bloqueo de la aromatasa, el finasteride le da ginecomastia porque sube la aromatización. Queda mucha testosterona sobrante que si no empieza a ser usada o sale de fiesta bebiendo alcohol con finasteride, eso yo sí que lo he visto, muchas ginecomastias por finasteride provocadas porque queda más testosterona que no se está reduciendo a dehidrotestosterona y está aromatizando y tiene los estrógenos por las nubes o muchas depresiones que le ocurren a muchos hombres con el finasteride o la impotencia tan típica del finasteride que es provocado por eso, porque tiene el estrógeno por las nubes. Existiría otra forma más natural como es el sopalmeto o el zinc más o menos que también pueden inhibir y bloquear vale más selectivamente y no con tanto efecto secundario a la 5 alfa reductasa.